que fortalecer el estado administrado por el gobierno no está temblando todavía ok no no fue tan ligero no tú lo sentiste ligero yo no lo sentí ligero no me asusté de nuevo yo estoy después de septiembre los otros ya estoy en aprehensión a las 55 minutos ha temblado la tierra en la república dominicana aquí como siempre en esta silla que siempre recibo porque a esta hora estoy aquí hay que ver ya ya salió de cuánta magnitud ya lo tiene ahí está enviando 4 4 4.1 4.3 acaba de temblar la tierra de 4.3 otra vez ustedes no lo sintieron ahí que hígado como que no no a la iglesia 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 el que no siente el temblor bueno vamos a reiterar que ha temblado la tierra en la república dominicana un temblor de 4.3 de acuerdo a los muchachos que están ahí en el máster vamos a ver dónde fue el epicentro ve buscándolo ahí en lo que yo teorizo un poco y entonces bueno la tierra ha temblado tanto en en todo el mundo es la parte científica vamos a ver nada